Muy buenos días a todos. Estamos a jueves 2 de febrero 2023 y vamos a empezar con la clase de procedimiento de familia. Estamos hablando de la jurisdicción de familia. Entonces decimos que la jurisdicción de familia es una de las jurisdicciones, una de las, porque ya sabemos que es una sola la jurisdicción, solo que para efectos prácticos la dividimos para que se pueda aplicar y entonces tenemos la jurisdicción de familia. Esta jurisdicción es más bien nueva porque esto hacía parte de la jurisdicción civil, pero cuando se fue desarrollando se ha separado, civil y familia se han alejado porque las reglas del derecho de familia son muy diferentes a las reglas del derecho civil. Todas las normas tienen unas aplicaciones que son muy disímiles de las del derecho civil, derecho civil normal. Por ejemplo, mire, le pongo un. En el derecho civil usted puede armar sociedades. Sí, usted puede armar comunidades. Y nadie está obligado a vivir en comunidad. Usted quiere decir esto que si usted tiene una sociedad, usted la puede liquidar y puede vender sus acciones y puede salir de la sociedad. O sea, si usted tiene una casa en compañía de varias personas, usted también puede alejarse porque nadie está obligado a vivir en comunidad y puede solicitar o que la apartan materialmente, que la dividan o que se venda en pública subasta y se repartan y le den a usted lo que le corresponde. ¿Estamos? Entonces, uno de los principios básicos del derecho civil es que nadie está obligado a vivir en comunidad. ¿Correcto? En el derecho de familia usted puede contraer matrimonio. ¿Estamos? Es un contrato para que dos personas vivan juntas y demás. Y resulta que usted no se puede divorciar a menos de que utilice alguna de las causales de divorcio que están en el artículo 113 del Código Civil. Perdón, 154 del Código Civil. 113 es el del matrimonio. Si usted no tiene alguna de las nueve causales que están dentro del artículo 154 del Código Civil, usted no se puede divorciar. Pero nadie está obligado a vivir en comunidad. No, es que esas reglas no aplican en el derecho de familia. Es que en el derecho de familia es que si usted contrae matrimonio, solamente puede disolverlo si tiene alguna de esas causales. Eso lo deberíamos modificar, por cierto. Pero bueno. Pero por ahora está así. Entonces usted, mientras que no tenga alguna de esas causales, nada. Por eso fue que hace algunos años ocurrió un caso en el cual una vieja demandó diciendo que se le acabó el amor, que ya no quería al marido. Entonces que ella ya se quería divorciar porque ya no lo quería, ya es con ese señor nada que ver. Y eso fue hasta la corte. En la corte le dijeron qué pena, pero. Porque esa no es una de las causales de divorcio. Sí, es por eso les digo que se han separado el derecho civil y el derecho de familia. Porque realmente tienen unas normas muy diferentes, son unas normas que no tienen nada que ver. Unas con otras. Por ejemplo, dentro del derecho civil, yo tengo un carro o una casa o una finca. ¿Qué puedo hacer yo con esa finca o ese carro o esa casa? La puedo vender a la persona o personas que me dé la gana. La puedo hipotecar, donar, aportar en sociedad, dar en pago. La puedo permutar. Puedo hacer lo que yo quiera con esa casa. Si nos vamos al derecho de familia. A la hora de una sucesión. Una persona no puede repartir los bienes como le dé la gana. Sino que los bienes los tiene que repartir dependiendo del orden hereditario. De unas maneras específicas. Usted le dice, vea, por ejemplo, si usted tiene hijos, le tiene que dejar obligatoriamente la mitad a los hijos. Pero, ¿cómo así? Si yo puedo vender el bien al que me dé la gana. ¿Cómo así que tengo que dejarle la mitad sí o sí a mis hijos? Si yo no les quiero dejar porque esto, porque lo otro. No, no, no. Es que obligatoriamente es. Entonces, si ve, son normas que no se relacionan entre sí. O sea, que no tienen sentido unas normas poniéndolas en el campo de la otra. Entonces, por eso. Es que se ha alejado el derecho civil del derecho de familia. Creándose entonces una jurisdicción. Independiente. El problema es que la jurisdicción de familia. No está completa. Es decir, la jurisdicción civil. Tiene juez civil municipal. Juez civil del circuito. Tribunal superior del distrito. Sala civil. Y termina con la Corte Suprema de Justicia en la sala de casación civil. Entonces, tiene un juez municipal, un juez de circuito, un tribunal departamental o de distrito y una sala de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí está toda la jurisdicción completa. En la jurisdicción de familia, cuando ésta se creó, como en los 70 por allá, no se creó completa. Sino que está creada de una manera extraña. Tenemos, por ejemplo. Que hay jueces de familia de categoría de circuito. Sí, esto es circuito. Tenemos las salas de familia de los tribunales superiores de distrito. Estos son, digamos, departamentales o distritales. Pero, si vos te fijas bien, acá abajo me habla de juzgados civiles municipales. O sea que no tenemos dentro de familia un juez de familia municipal. No existe. Eso se lo cargan al juez civil municipal. O sea que el juez civil municipal conoce de los procesos de familia y de los procesos civiles. ¿Sí? Pero si vos seguís subiendo en la escalera, te das cuenta que nosotros no tenemos una sala de familia independiente. Sino que cogieron a la sala civil y le agregaron familia. Entonces, se llama sala civil y de familia. En vez de tener una sala independiente de la Corte Suprema, lo que hicieron fue coger, al igual que abajo, y coger y repartirle. Entonces, la jurisdicción de familia tiene la particularidad de que no tiene jueces municipales, sino que los asuntos que los debiera conocer un juez de familia municipal los conoce el juez civil municipal. Y en la corte, en el tribunal de cierre, no tiene una sala independiente como si la tiene penal y como si la tiene laboral o incluso administrativo, tiene una corte sola para ellos, una corte independiente sola para ellos, que es el Consejo de Estado. En cambio, familia no, familia comparte la sala con civil. ¿Sí? Eso es un problema logístico porque simplemente son muchos procesos y muy poquitas personas, pero bueno, así está. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué no tenemos ni una sala independiente o una corte independiente como en administrativo? ¿Y por qué no tenemos jueces municipales en familia? Una solución muy básica. Presupuesto. No hay plata para eso. Es decir, no es que no haya plata en Colombia. En Colombia hay muchísimo billete. Pero para eso no. ¿Por qué? No sé. Pero si ustedes han visto... Ningún gobierno, ninguno. Dice, vamos a invertir tantos miles de millones de pesos en la rama judicial. Ninguno. Yo no he visto ni siquiera una candidatura presidencial, donde ahí se promete de todo, ni siquiera una, de ningún candidato que diga, vamos a invertirle tanto a la rama judicial. Todos dicen, digamos, vamos a hacer una reforma a la UCI. Sí, sí, eso sí. Pero invertir billete duro, grande. Lo cual es muy importante porque resolvemos los conflictos de la gente y si no los resolvemos, entonces se generan los problemas de que nos matamos. ¿Sí? Supongo que ustedes saben de dónde salió la oficina de Envigado. ¿Alguien sabe de dónde, por qué surgió la oficina de Envigado? No. Yo les cuento. Era una oficina de cobranzas. ¿Cómo así? Y resulta que a Jennifer, David Vélez, le deben cinco millones de pesos. Una letra de cambio. Se los debe Juliana Calle, de aquí. Estoy leyendo la lista. ¿Qué tiene que hacer Jennifer para cobrarle la plata, Juliana? La tiene que demandar. Para lo cual tiene que contratar un abogado. Que mínimo, 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 mínimo le cobra un salario mínimo. O sea, que ya no se gana cinco, sino que se gana tres novecientos. ¿Listo? Y hay que hacer una demanda. Y esa demanda mínimo, 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 se demora un año. Y máximo diez, cinco. Dos, pues, dos. Dos, para que no nos vayamos tampoco muy extremos. Pero el problema es que cuando usted demanda, usted no tiene asegurado un resultado. ¿Sí? Usted tiene posibilidades de ganar, pero no tiene asegurado un resultado. Entonces, puede ocurrir que Jennifer le pagó a un abogado un salario mínimo. El proceso se demoró dos años y que al final lo pierde. Entonces, Jennifer, que realmente le prestó cinco millones de pesos a Juliana, puede que se quede después de todo ese tiempo sin recibir su dinero. Entonces, ¿qué hace Jennifer? Sale de los juzgados llorando muy triste, se sienta ahí en una banquita a tomar tinto y de pronto llega un man y le dice, yo le cobré plata en ocho días. Cinco millones. Lo que sí, usted me da el treinta por ciento. Sí, 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 en ocho días la tiene usted, pero si acabo de perder dos años, ocho días. Y así surgió. Es decir, que surgió como una respuesta a que no se solucionan los conflictos. Así surgió. Y si no, pues en la historia de Colombia estamos llenos de eso. ¿Los paramilitares de dónde surgen? ¿De dónde surgen los paramilitares? Así igual. Ahí van finqueros que entonces empiezan a tener problemas, que los extorsionan, que los vacunan, que los secuestran, que no sé qué. El Estado no da respuesta a ello. No, 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 no. No los protegen. Entonces, ¿qué? Crean un ejército privado. Ya después todo eso se pervierte, pero así funciona. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que cuando el Estado no da respuesta a los conflictos de las personas, como eso se va a seguir presentando sí o sí, entonces se buscan soluciones por otro lado. Y eso genera violencia. Y a un Estado no le conviene que haya violencia. Un Estado violento es un Estado donde no hay inversión, donde no se genera empleo, donde ta, 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 ta. Eso es como un cáncer. Entonces todo se va cayendo de ahí. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿y por qué entonces no se le invierte a la rama judicial? Cuando se crearon los jueces de familia de circuito, eso fue como en los 70, por ahí, se crearon 13 juzgados en Medellín. 13. ¿Saben cuántos hay hoy en día? 2023, después de que la población sea, quién sabe, quintuplicado de Medellín, de los 70s, 80s, hasta hoy. ¿Quién sabe cuántos juzgados de familia hay? Nadie. Si siguiéramos el mismo orden, entonces se deberían haber duplicado, triplicado, cuatroplicado, quintuplicado el número, ¿sí o no? Porque si la población aumenta, pues tiene que haber más gente. Hay 14. O sea, se creó. ¿Por qué se creó ese 1? Bueno, cuando se hizo el cambio del Código de Procedimiento Civil al Código General del Proceso que tenemos actualmente, como ese código es más oral y creó un sistema, digamos, nuevo, oral, entonces se creó un juzgado piloto de oralidad, que fue el juzgado 14. Juzgado 14 de familia piloto de oralidad. El primero que empezó con ese sistema, ver qué era lo que pasaba, cuáles eran las dificultades, cómo les iba, y después lo dejaron de plano. Entonces, ahí es cuando uno dice, pero espérate, ¿cuántas veces se ha duplicado, triplicado, cuadruplicado la población de los 70s, 80s, hasta acá en Medellín únicamente? Y creamos un juzgado. Por eso es la congestión, por eso es que se demoran tanto. Sí, entonces, por eso le digo, ¿por qué pasa esto? Presupuesto, es que no hay presupuesto. Presupuesto, por eso. ¿Qué hacemos? Eso es una realidad que hay que tenerla en cuenta. ¿Sí? Entonces, no tenemos jueces municipales en familia, pero sí tenemos jueces de circuito. Eso sí los tenemos. Entonces, cada vez que usted escuche la expresión, juez de familia, eso significa que el juez es de circuito. Como todos los jueces de familia tienen categoría de circuito, porque no hay jueces municipales de familia, no existen. Entonces, la gente no utiliza la expresión, juez de familia de circuito. Porque se vuelve una redundancia. ¿En qué sentido? Todos los jueces son de circuito, los de familia. Entonces, lo normal es decir, el juez primero de familia de Medellín, y usted sabe que es de circuito. El juez 32 de familia de Bogotá, y usted sabe que es de circuito. El juez promiscuo de familia de Río Negro, es de circuito. Y cuando se utiliza la palabra promiscuo, esto genera problemas. Entonces, pilas con esto. Ojo con esto. Los jueces civiles municipales, estos que están en la parte de abajo, se supone que cada municipio debería tener un juez civil municipal, un juez penal municipal, un juez laboral municipal. ¿Estamos? Mínimo esos tres. Pero resulta que hay municipios que son muy pequeños, donde no hay presupuesto para pagarle a un juez civil, a uno penal y a uno laboral. Pero como cada municipio tiene que tener mínimo un juez, entonces se creó la figura del juez promiscuo municipal. Ese juez no se llama juez civil, ni juez penal. Se llama juez promiscuo. No dice cuál es. Municipal. Y ese juez conoce de todo. Conoce civil, penal, laboral, y además familia, porque los civiles ya de por sí conocen familia. Entonces, cuando usted le habla de un juez promiscuo municipal, es un juez que conoce de todo. Pero también están los promiscuos de familia. Estos no son jueces municipales, son jueces de circuito. Y están en municipios medianos. Donde sí hay plata para tener un juez de circuito penal. Sí lo hay. Sí hay plata para tener un juez de circuito administrativo y un juez de circuito laboral. Pero no hay plata para tener uno civil y uno de familia. De circuito. Entonces, lo que hacen es que cogen al de civil y al de familia y los unen en un solo juez. Entonces, ese juez se llama juez promiscuo de familia. Y ese juez conoce lo civil y lo de familia. En cambio, el promiscuo municipal conoce de todo. Estamos en donde hay un juez promiscuo de familia. Río Negro, Antioquia. Allá arriba hay promiscuo de familia. Listo. Entonces, si usted escucha la expresión juez de familia es un circuito. Aún cuando se escuche la expresión promiscuo de familia. Eso es circuito también. Solo que es circuito civil y familia. Listo. Entonces, dentro de esa pirámide ya tenemos abajo los jueces municipales civiles porque no tenemos jueces de familia o promiscuos municipales que conocen de todo. Encima de estos están los juzgados de familia o los promiscuos de familia que son jueces de circuito. ¿Qué quiere decir de circuito? Donde tenemos un municipio grande y todos los municipios aledaños pequeñitos que tengo. ¿Sí? Por ejemplo, en Río Negro está, es el circuito y toda esa zona de allá arriba. Entonces, por ejemplo, Río Negro tiene a todo eso de Llano Grande por ahí. Yo no me acuerdo si la ceja hace parte de Río Negro. No, creo que no, pero estoy seguro. Bueno, enseguida les digo cómo resolvemos ese enigma. y encima de estos está la sala civil y de familia de la Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil y de familia de la Corte Suprema de Justicia. Pero, como en el meme, pintamos toda la casa y ¿qué es esto? Porque resulta que se supone que las altas cortes, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, todas tienen la misma jerarquía, que no hay ninguna que esté por encima de ninguna. Entonces, ¿cómo así que arriba está la Corte Constitucional? Porque, aunque teóricamente se supone que las altas cortes tienen la misma jerarquía, realmente, todos sabemos que eso no es cierto. La Corte Constitucional está por encima de todas. ¿Por qué? Porque para efectos prácticos, cuando la Corte Constitucional emite una sentencia C, es decir, una sentencia de constitucionalidad, o una sentencia SU, o sea, una sentencia de unificación, esa decisión es obligatoria para todo el mundo. todo el mundo tiene que respetar eso, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. Sí, pero además está encima en el pináculo de la pirámide por otra razón y es que el derecho de familia es un derecho que se basa mucho en la costumbre, un derecho que se basa mucho en la tradición y y esto hace que se vuelva muy estático porque cambiar las costumbres o la tradición de un pueblo es muy difícil y más de un pueblo que es tan conservador como el pueblo colombiano. Entonces, las normas en familia tienden a ser normas muy viejas y casi con seguridad los únicos avances en materia de derecho de familia casi exclusivamente los hace la Corte Constitucional mediante las sentencias. Es supremamente extraño que el legislador saque una norma que cambie que modifique las normas del derecho de familia. Los cambios ocurren por las sentencias de la Corte como por ejemplo el legislador sacó novedosamente en el noventa la ley cincuenta y cuatro que fue la que creó la unión marital de hecho para las personas que no contraen matrimonios sino que se van a vivir juntos y entonces creó esa figura nueva de la unión marital estamos en el noventa pero y entonces las parejas del mismo sexo que olvidadas por el legislador nada la Corte constitucional sacan una sentencia donde dice espérese la unión marital también se puede presentar entre parejas del mismo sexo la Corte dijo ¿sabe qué? esas parejas del mismo sexo también tienen derecho de herencia de porción conyugal además de seguridad social por vivir en unión marital y entonces con el matrimonio ¿qué? porque eso solamente está para la unión marital entonces no para el matrimonio el legislador que dijo nada no se puede nada hombre y mujer o nada y la Corte dijo no momentico no ese U214 del 2016 dijo no el matrimonio también se puede por parte de parejas del mismo sexo y así pues como es si hay mil millones de de ejemplos el aborto por ejemplo estamos o sea es decir los avances en derecho de familia se generan por sentencias y extrañamente por leyes ¿por qué? porque es lo que les digo porque nuestro legislador es muy reacio a hacer cambios dentro del derecho de familia por la importancia del derecho de familia porque como el derecho de familia es la célula fundamental de la sociedad y todo lo que vos querás entonces el legislador siempre es muy reacio de que eso vaya a dañar la familia y además que las normas del derecho de familia como les dije son muy basadas muy inspiradas muy dadas de la tradición la cultura estamos entonces modificar eso es muy jodido a menos que usted sea como la corte que son digamos dos berracos y amarran dos pantalones y vamos para adelante estamos entonces por eso porque las sentencias C y las sentencias S.U. son de obligatorio cumplimiento para todos incluyendo la corte suprema de justicia porque es la corte constitucional quien en los últimos años ha hecho los avances significativos dentro del derecho de familia y no ha sido el legislador ni siquiera la corte suprema de justicia entonces por esas razones que yo Daniel Lopera pongo en el pináculo de esta pirámide a la corte constitucional pero muy probablemente usted le muestra este cuadrito a alguien que maneja el derecho constitucional y le da una embolia cerebral al ver esto ¿sí? entonces ya sabe usted por qué la corte constitucional está por encima porque básicamente la corte constitucional es el legislador de nosotros en materia de derecho de familia ¿estamos? pues por eso está ¿dudas? un segundo por favor entonces así es como funciona esta jurisdicción de familia ahora bien ¿cómo se distribuye entonces la competencia? es decir ¿cuáles jueces son los encargados de hacer qué cosas? la competencia dentro del derecho de familia está distribuida por el código general del proceso que es la ley 1564 del 2012 el código general del proceso regula todo lo referente a civil comercial familia y agrario esas cuatro cosas civil comercial familia y agrario en los artículos 17 18 21 22 34 32 y 30 encontramos la distribución por competencia de los jueces que integran la jurisdicción de familia entonces están los jueces civiles municipales los jueces de circuito el tribunal y la corte pero cada uno de ellos actúa de diferente forma entonces pueden actuar en única instancia es decir que en caso de tomar una decisión mediante sentencia esta no es apelable sino que esa decisión es definitiva inmutable también tenemos los jueces que actúan en primera instancia es decir que si toman una decisión mediante sentencia esa decisión es apelable ante el superior jerárquico y los jueces que actúan en segunda instancia es decir quienes resuelven la apelación de una sentencia que ya fue proferida por otro juez en primera instancia entonces por eso es que tenemos esta división acá de esta marinera los jueces civiles municipales que son los que conocen del derecho de familia acuérdese actúan en única instancia en los presupuestos del artículo 17 si usted lee el artículo 17 del código general del proceso usted encuentra una lista de todos los asuntos que va va a conocer ese juez en específico si entonces usted encuentra lo siguiente en un segundito me abre aquí el código yo les muestro me ¿Por qué no me abre? Primero, un segundito. Ahora sí. Vean, entonces. Acá en el artículo 17, te veo acá abajo, dice, competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. Entonces están, los jueces civiles municipales y hay una lista de los procesos que conocen. Entonces dice, primero, los procesos contenciosos de mínima cuantía, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria, salvo los que correspondan a la jurisdicción administrativa, ta, 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 ta. Los procesos de sucesión, esto por ejemplo es familia. La celebración del matrimonio, eso es familia. Los conflictos que se prenden entre los copropietarios o tenedores del edificio conjunto esto es civil. Los casos que contemplan los artículos, ta, 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 eso es comercial. Los asuntos atribuidos a un juez de familia en única instancia cuando en el municipio no lo haya, familia. Los requerimientos y diligencias varias, eso puede ser de todas las naturalezas. Los que con, de los que, de los que conforme disposición especial deba resolver el juez con conocimiento de causa. Las controversias que se susciten entre procesos de insolvencia de persona natural no comerciante y los demás que atribuya la ley. Entonces, en cada uno de estos artículos usted va a encontrar una lista de esta naturaleza, donde le va a hacer un enunciado de todas las cosas que conoce un determinado juez. En ese caso, del artículo 17, todos los procesos que conoce el juez civil municipal en única instancia. En el artículo 18, usted va a encontrar las cosas que conoce ese mismo juez civil municipal, pero en primera instancia. Es decir, que la decisión de ese juez en ese caso sí sería apelable. ¿Estamos? En el 21, encontramos lo de los jueces de familia en única. En el 22, los jueces de familia en primera instancia, o sea, que sus decisiones son apelables. Y en el 34, encontramos al juez de familia en segunda instancia, porque el juez de familia puede revisar las decisiones que fueron apelables de los jueces municipales en primera, ¿sí? Cuando estamos hablando en asuntos de familia. Entonces, cuando este juez de primera emite una decisión y esa decisión es apelable, ¿quién la conoce? Este juez de familia que está acá, en segunda instancia, ¿sí? En el tema de familia. Si la decisión es civil, pues será el juez civil del circuito. ¿Estamos? Y entonces, en el mismo orden de ideas ocurre esto. Cuando el juez de familia de primera instancia emite una decisión y esta decisión es apelable, esta decisión, ¿quién la resuelve? El tribunal superior de distrito. Y en algunos casos especiales, cuando el tribunal resuelve en segunda instancia decisiones de familia, esa decisión puede ser solicitada que se revise en casación. No todas las decisiones del tribunal superior de familia en segunda instancia la revisan en casación, solo unas cuantas. Pero si se solicita la casación, pues entonces el responsable de resolver eso es la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Entonces tenemos los jueces civiles municipales en única instancia, decisión que se queda ahí. Los jueces civiles municipales en primera y en caso de que se apele, lo responde el juez de familia en segunda, los jueces de familia en única instancia y la decisión queda inmutable, el juez de familia en primera instancia que si se apela en segunda instancia va al tribunal superior de familia y los jueces de familia en segunda instancia que resuelven lo del juez municipal en primera y también encontramos al tribunal superior de distrito, sala de familia que es el encargado de resolver las apelaciones de las decisiones en primera instancia del juez de familia y la Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil y de familia, donde se van a revisar en algunos casos especiales porque no todas las decisiones son susceptibles de casación que emita el tribunal superior de distrito, sala de familia. Entonces, por competencia, la jurisdicción de familia se distribuye de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué no está aquí la Corte Constitucional? Si la habíamos puesto, ya les expliqué, esta Corte Constitucional está aquí, es por la sentencia CISU y esa sentencia no tiene una apelación de ninguna clase. Esas sentencias pueden tener cualquier contenido de cualquier materia, pero también esto incluye el derecho de familia. Pero realmente nuestra jurisdicción de familia, dejando eso de lado, o sea, si quitamos ese pináculo y decimos que el tribunal de cierre de la jurisdicción de familia, la Corte Suprema de Justicia, en sala de Casación Civil y de Familia, entonces nos queda organizado de esta manera. Dentro de cada uno de estos artículos está el listado específico de los procesos que le corresponde a cada uno de estos jueces. Entonces, yo los invito a que le den una mirada, que lean estos artículos para que ustedes se enteren de manera específica cuáles son esos procesos y que tengan esos articulitos, pues ahí en un pastelito, usted en su código o en su cuaderno anotados, porque siempre es muy útil saber cuáles son esos artículos para una futura consulta de saber dónde este proceso le toca a esa piel. Sí, para usted identificar dónde es que debe dirigir una demanda, dónde se tiene que dirigir para instaurar pues un proceso con este tipo de cosas. Preguntas. Entonces. esta es la competencia de los jueces de familia, de la jurisdicción de familia, pero adicional a estos que son los jueces que resuelven los conflictos en temas de familia, adicional a estos tenemos unos colaboradores de la jurisdicción de familia, porque resulta que yo les dije que la jurisdicción de familia es igual o más grande que la de penal. Y eso no lo hago a la ligera. Porque es que delitos y crímenes hay muchos. Sí o no. Pero hay más, muchísimos más conflictos de familia. Tanto que. Usted en penal tiene los jueces. Colaboradores tenemos la fiscalía. Y ahí pueden meter pues algunas otras cositas, pero básicamente es por ejemplo la policía. Usted tiene digamos. Jueces, fiscalía, policía. En cambio, míreme los colaboradores de esto. Tenemos las notarías, las comisarías de familia, las defensorías de familia, los centros de conciliación para asuntos en familia, los consultorios jurídicos de las universidades donde se le da asesoría jurídica a las personas y donde se pueden llevar procesos de familia, obvio con unas reglas y las personerías municipales donde también se le puede ayudar a las personas con procesos donde se pueden realizar conciliaciones y donde se pueden acudir para resolver algunos conflictos de familia. Todo esto surge a partir de leyes que van dándole funciones a estos colaboradores para que en los temas de jurisdicción de familia les resuelvan a las personas o les ayuden a las personas con diferentes temas dentro de la jurisdicción de familia. Y muchos de ellos son, así como acá en el primer cuadrito, equivalentes jurisdiccionales. ¿Qué significa esto? Los equivalentes jurisdiccionales son unas figuras que se crean de modo que la decisión que tome ese funcionario o esa autoridad sea equivalente, es decir, que sea similar a la decisión que toma un juez. ¿Cuáles son las características de una sentencia? Las sentencias prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada. Esas son, digamos, no las características, los efectos más importantes, porque hay muchos más, pero los efectos más importantes que tiene una sentencia son principalmente esos dos. ¿Qué significan estos? Hacer tránsito a cosa juzgada quiere decir que una vez el asunto ha sido resuelto por esa persona, no puede ser modificado, esa decisión no se puede volver a revisar, ese mismo proceso no se puede volver a discutir en un juzgado, esa decisión se transforma en definitiva. Y que preste mérito ejecutivo significa que si esa decisión del juez crea una obligación, por ejemplo, pagar 100 a Pedro, esa obligación se tiene que cumplir y en caso de que no se cumpla se puede demandar ejecutivamente. Es decir, que la persona puede acudir a un juez para que obligue al cumplimiento, ya sin discutir si tiene la razón, si no tiene la razón, si tuvo la culpa, si no tuvo la culpa, si qué, sino simplemente decir, existe esta obligación, señor juez, no me la han cumplido, obligue el cumplimiento. Y el juez puede obligar el cumplimiento de esa obligación, utilizando incluso la fuerza pública, obligando, por ejemplo, a la policía a que ayude al cumplimiento de, por ejemplo, un desalojo de una propiedad. Le dicen, usted tiene que entregarle la casa aquí a Pedro, y la persona no se va de la casa, entonces llaman y entonces va con la policía y sacan los bienes y le entregan la casa por la fuerza. ¿Estamos? Eso significa el mérito ejecutivo. Entonces, cuando decimos que la decisión de esas personas, de esos equivalentes jurisdiccionales, van a tener los mismos efectos que van a equivaler a la decisión de un juez, nos referimos a que esas decisiones van a tener esos mismos dos efectos. Van a hacer tránsito a cosa juzgada y van a prestar mérito ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Es decir, si la función jurisdiccional, esa función del Estado de resolver los conflictos, le pertenece al Estado y el Estado es quien delega esa función y se la delega a unos funcionarios específicos, que son los jueces, que son los que están investidos de jurisdicción, ¿por qué existen otras personas que toman decisiones similares a los de los jueces sin serlo? Esto se da por la congestión del sistema. Como ya lo mencionamos antes, como el sistema no tiene suficientes personas para resolver todos los conflictos que ocurren y como no van a crear nuevos, al menos por ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Porque todos los días se va a colapsar más. Lo que hicieron fue crear jueces sin crear jueces. ¿Cómo así? Le dieron a otras personas, a otros funcionarios, la posibilidad de que resuelvan conflictos como si fuesen un juez sin serlo y que su decisión tenga los mismos efectos que la decisión otorgada por un juez. Y entonces se crearon las figuras de los equivalentes jurisdiccionales, como por ejemplo, las notarías, los centros de conciliación, los centros de arbitraje. Estos pueden resolver conflictos, no todos, algunos, pero pueden resolver conflictos como si fuesen un juez. Por ejemplo, un divorcio. Las personas pueden solicitar el divorcio ante un juez de familia o ante una notaría. Y solo en Medellín hay como treinta notarías. En Bogotá hay otro tanto. En Envigado hay tres. Y hay dos jueces de familia. O sea, ¿qué más notarías que jueces? ¿Sí? O es el mismo número. No me acuerdo si hay dos todavía o hay un tercero de familia en Envigado. En caso, lo mismo. Si hay tres, hay tres juzgados y tres notarías. Pero todos los municipios tienen mínimo una notaría. Entonces usted tiene dos opciones. O ir acá, o ir allá. Lo que les digo, no todos los procesos se pueden resolver en un equivalente jurisdiccional. Pero sí muchos de ellos. Entonces, por eso vemos esa expresión ahí, equivalente jurisdiccional, y ya sabemos a qué es que se refiere. ¿Qué es un equivalente jurisdiccional? Un funcionario que, sin ser juez, puede resolver un conflicto, y esa decisión se puede transformar en una decisión inmutable, definitiva, es decir, que hace transición a cosa juzgada, y además de obligatorio cumplimiento, o sea, que presta mérito ejecutivo. ¿Listo? Entonces, las notarías pueden ejercer esa función. Entonces, en una notaría usted puede, por ejemplo, casarse, que es algo que hacen los jueces, los jueces civiles municipales en única instancia, por ejemplo, son los que realizan los matrimonios, pero también se puede hacer la notaría, también se puede divorciar, se pueden hacer sucesiones, liquidación de sociedad conyugal, se pueden hacer conciliaciones también ahí. ¿Estamos? Las comisarías de familia y las defensorías de familia, ambas creadas en la ley 1098 del 2006, artículo 83 y artículo 79, tienen unas funciones específicas para hacer otra clase de cosas, sí, sobre todo para, en el caso de las comisarías, intervenir en casos de delitos de menores de edad, para, perdón, para el, esos son los defensores de familia, para intervenir las comisarías en casos, por ejemplo, de abogar dentro de un proceso, por los derechos de un menor de edad, y se crea incluso un procedimiento que se llama el procedimiento administrativo restablecimiento de derechos, donde puede darse como resultado la declaración de adopción, por ejemplo, de adoptabilidad de una persona, y eso se hace ante comisaría de familia. Tenemos los centros de conciliación, donde se pueden conciliar muchas materias, incluyendo el derecho de familia, y usted puede encontrar conciliaciones como conciliación en alimentos, visitas, custodia de menores de edad, conciliaciones para la declaración de unión marital de hecho, etcétera, sí. Los consultorios jurídicos de las universidades, pues ya dijimos que presentan facilidades para que las personas obtengan mínimamente una asesoría y las personalidades municipales de igual forma. ¿Listo? Entonces, estos son los colaboradores, pero yo quiero que revisemos de manera específica cada uno, o al menos los más importantes, para saber dentro del derecho de familia, qué son las cosas que estas personas hacen, qué es lo que hace ese colaborador, porque ya habíamos dicho en el anterior, cuando vimos la competencia en la diapositiva anterior, en esta, vimos de manera específica, según estos artículos, qué es en específico lo que conocen los jueces, cuáles son los conflictos o los temas específicos en derecho de familia que conocen los jueces municipales del circuito, el tribunal y la corte, en de manera específica, aquí está, es lo que como les decía antes, esto es un listado. Entonces, de estos, ¿cuáles son? Empecemos por las notarías. Obvio, las notarías en asuntos de familia, porque las notarías tienen muchas cosas que se hacen ahí, pero vamos a hablar de en qué asuntos las notarías participan frente al tema del derecho de familia. ¿Listo? Entonces, las notarías tienen varios puntos. Primero, que es una función que se les delegó por parte de la registraduría, es decir, que no sólo la rama judicial les delegó unas funciones para que actúen como si fuesen jueces, digámoslo así, muy entre comillas, sino que también la registraduría del Estado civil les encomendó, les delegó llevar los registros civiles de las personas. Los registros civiles nos permiten saber la posición de una persona frente al Estado y frente a la sociedad. Entonces, dentro de los registros civiles se van a registrar en las notarías los nacimientos de las personas, el matrimonio, el divorcio, la unión marital de hecho y la defunción de las personas, así como otras cosas que también se hacen con registro civil, ¿sí? Pero estos son los más importantes y los que tienen que ver con derecho de familia. El registro civil de nacimiento es el que nos permite para el Estado colombiano determinar que una persona nació y que existe y que es sujeto de derechos. Sin un registro civil de nacimiento, el Estado no tiene, digamos, el récord de que la persona exista, ¿ya? Entonces, se tiene que acudir a otras, a otras cosas. Entonces, por ejemplo, los extranjeros, como Colombia no tiene un registro de que esa persona existe, porque no tiene el registro civil de nacimiento, entonces tienen que presentar otros documentos equivalentes al nacimiento para mostrar que hay una persona X, ¿sí? Entonces, si va a solicitar cualquier cosa, entonces necesita probar su identidad, su existencia de otra naturaleza, de otra forma, porque no existe ese registro para ese, para ese extranjero, ¿estamos? Entonces, en Colombia, todas las personas que nacen dentro del territorio colombiano deben, asterisco, ser registrados dentro del registro civil. ¿Por qué el asterisco? Porque hay comunidades indígenas y hay personas que, si bien nacen dentro del territorio colombiano, no tienen la obligación de estar registrados por fueros especiales o jurisdicciones especiales, como es la jurisdicción indígena. Pero digamos que la regla general para todas las personas es que, si una persona nace dentro del territorio colombiano, debe tener un registro civil de nacimiento. Y lo mismo ocurre para los matrimonios. Cuando cualquier nacional colombiano contrae matrimonio, este acto, por las implicaciones del mismo, los derechos y obligaciones que se generan de ese acto, debe estar registrado. Entonces, siempre que se produzca un matrimonio de un nacional colombiano, este tendrá que quedar consignado dentro del registro civil. Y de la misma manera, como ese acto es tan importante porque genera derechos y obligaciones, en la misma forma, si la persona se divorcia, también debe consignarse dentro de un registro que la persona ya no está casada. ¿Listo? Entonces, ese punto. Y finalmente, cuando las personas fallecen, también se debe establecer el registro civil de defunción para que el Estado tenga constancia de que la persona ya no existe. En Colombia, si usted no tiene un registro civil de defunción, para la ley, usted está vivo. ¿Sí? Hasta que no se haga el registro civil de defunción. Porque la forma en la que el Estado lleva la contabilidad, digamos, lo de quiénes son los que se murieron, es con el registro civil de defunción. Si no tiene registro, no está muerto. Está vivo. ¿Estamos? Entonces, por eso es que cuando una persona fallece, los médicos expiden un certificado de defunción, certificado médico de defunción, y con ese certificado se hace el registro civil de defunción, que es el otro documento. ¿Ya? Así es como funciona ese punto. ¿Y qué pasa si un médico no expide el certificado? Entonces, se tiene que hacer el proceso de muerte presunta por desaparecimiento, que lo vamos a ver más adelante, y dentro de ese proceso de muerte presunta por desaparecimiento, el juez, al final, mediante una sentencia, declara muerto al ciudadano, y ordena que se inscriba en el registro civil y que se le expida un registro civil de defunción. ¿Listo? Entonces, esa función de la notaría implica que se lleven los registros y para ello tienen unos libros. Entonces, tienen un libro de nacimientos, un libro de matrimonios, y un libro de defunciones. ¿Estamos? Dentro de esos tres libros se consagran estas cosas que están acá. ¿Qué más se puede hacer en una notaría? Se pueden hacer conciliaciones en conflictos jurídicos de familia, como por ejemplo, conciliaciones de alimentos, conciliaciones en respecto a custodia y visitas de hijos menores de edad, y conciliaciones respecto a salida del país de los hijos menores de edad. ¿Sí? Se pueden hacer estas conciliaciones, pero también se pueden realizar otros actos dentro de la notaría relativos al derecho de familia, como por ejemplo, la afectación de un bien inmueble a vivienda familiar o la constitución del patrimonio de familia inembargable. Estos dos puntos son protecciones que se han creado mediante la ley para bienes de la familia o de los cuales la familia se aprovecha. De modo que estos bienes no se puedan embargar para no dejar a la familia literalmente bajo de un puente. ¿Sí? Esa es la idea de esas dos protecciones. Crear unas protecciones para bienes de los cuales se beneficia la familia o en los cuales vive la familia y evitar que puedan estos ser embargados y rematados y que la familia se quede en la calle. Esto debido a lo que hemos mencionado antes, que la familia es la célula fundamental de la sociedad y, por lo tanto, si las familias se joden, se jode la sociedad. Entonces, no podemos permitir ese tipo de cosas. ¿Estamos? Entonces, para eso existen estas dos protecciones. Quinto, la licencia para enajenar bienes inmuebles de menores de edad. Resulta que los menores de edad, como todavía no tienen capacidad plena, sino hasta que cumplan los 18 años, parte de la capacidad plena es tener la disposición de los bienes, administración y disposición de sus bienes para usted venderlos, donarlos, hipotecarlos, etcétera. Como los menores de edad no tienen esto porque se ha dicho que no tienen todavía el desarrollo cognitivo necesario para comprender las implicaciones de sus actos o que ni siquiera pueden darse a entender, como por ejemplo, un niño, un bebé, ¿sí? O simplemente por la concepción de que usted llega a los 18 años y como que milagrosamente ya maduró lo suficiente para comprender sus actos. Entonces, se dice que hasta que no pase de nivel de edad, hasta que no llegue a los 18, usted no puede realizar esas actuaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los menores de edad tienen bienes inmuebles, bien sea porque le dejaron una herencia, porque es una persona, pues digamos, un actor o un deportista y le pagan por eso y con eso adquiere bienes, la administración y disposición de esos bienes, la tienen los padres o los representantes legales de ese menor de edad. Ellos son quienes se van a encargar de administrar y en caso tal de que se necesite vender, hipotecar, donar esos bienes, pues ellos serían los encargados de hacerlo. Pero en protección al menor de edad, se dice que esas personas no pueden enajenar es decir, no pueden vender, donar, hipotecar, dar en sociedad o dar en pago los bienes a menos de que se le otorgue una licencia, un permiso. Ese permiso se tiene que tramitar ante un juez o ante la notaría, que es el que estamos viendo, y debe estar notificado el defensor de familia y debe dar el visto bueno de ese acto, de esa autorización para que se puedan realizar esos negocios jurídicos. Entonces, esto es una protección para los menores de edad, de modo que si tienen bienes, los representantes legales, sean los padres o sea otra persona, no puedan despilfarrar, malgastar, o simplemente tirar para arriba los bienes del pelado. ¿Listo? Esa es la idea de eso, de esa protección. ¿De qué más se encarga la notaría? Del nombramiento de consejero o administrador de bienes en los casos en los que la ley lo requiere, como por ejemplo, lo que antes llamamos las interdicciones, que ya no existen por la ley diecinueve noventa y seis, y que ahora lo llamamos apoyos. Las personas que tienen algún padecimiento mental, que le dificulta la comprensión de sus actos, pueden acudir a esa ley diecinueve noventa y seis para que se les nombre un apoyo. Ese apoyo va a ayudar en la comprensión de los actos y ayuda con la realización de los actos jurídicos. Pero además, en algunos casos es necesario también nombrar un administrador de bienes, no en el caso de esas personas que requieren apoyo, sino por ejemplo, cuando una persona está desaparecido. En ese caso, se solicita la declaración de ausencia y el nombramiento de un administrador. Entonces, de un administrador de bienes, ¿cierto? Y esa persona se va a encargar de mantener los bienes en el estado en el que se los entreguen y de tomar decisiones y hacer movimientos necesarios para mantener esos bienes. Eso es ese nombramiento de consejeros, administradores o apoyos en el caso de la ley diecinueve noventa y seis de dos mil diecinueve. Las notarías también son la entidad encargada de recibir los testamentos. Cuando una persona quiere otorgar un testamento abierto o cerrado, porque hay otras clases de testamento, pero más adelante las mencionamos, debe hacerlo ante un notario y esto debe quedar consagrado en una escritura pública. De modo que cuando la persona fallezca, entonces se podrá acudir a esa escritura pública para saber qué fue lo que la persona quiso, qué fue lo que la persona dejó por escrito y en caso de que esto se haya hecho correctamente, de que cumpla con todas las legalidades que pide la norma, se pueda repartir la sucesión tal y como había dicho el causante. ¿Listo? También tenemos que las notarías son las encargadas de hacer las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales es un acuerdo al que pueden llegar los esposos, sería la forma correcta de decirlo, teniendo en cuenta que cónyuges es el nombre correcto, técnico, que reciben las personas que contrajeron matrimonio, no esposos, sí, cónyuges. Porque los esposos son los que han firmado el contrato de esponsales. Los esponsales es como una especie de promesa, promesa de matrimonio, de ahí lo de la prometida y el prometido, sí. Esto era porque antes, eso ya hoy en día no se ve, está vigente en el Código Civil, está y usted lo podría firmar, pero realmente ya no se ve. Y es el contrato de esponsales. En ese contrato de esponsales, las personas dicen que se va a casar Pedro con María, por decir algo. Y en ese, en ese contrato, las personas se llaman esposos. O sea, que ya sabe que cuando usted escuche, ve, te presento a mi esposa. Ay, sí, ¿cuándo se van a casar? No, nos casamos de 30 años. Entonces, no son esposos, son cónyuges. Y para que quede también claro, cónyuge se pronuncia como si fuera con jota, cónyuge, no conyugué, sino conyuge, como si fuera con jota, ¿listo? Y no lleva u, cónyuge, ¿sí? No conyuge, para que por favor, a partir de hoy, usted hable de la manera correcta. Entonces, los esposos, es decir, los que van a contraer matrimonio, porque como hoy en día no se, no se hace el contrato de esponsales, entonces los podemos llamar así. O sea, los que se van a casar, pueden firmar las capitulaciones. Antes de casarse, las capitulaciones solamente son válidas y son antes del matrimonio. Después del matrimonio, nana y cucas. Esto. Y esas capitulaciones lo que hacen es modificar el régimen de la sociedad conyugal. Se puede modificar de forma que no se forme sociedad conyugal, que nunca se dé la sociedad conyugal, de modo que si se consiguen bienes, son del que los consiguió. O se puede hacer que sí se forme la sociedad conyugal, pero que algunos bienes no sean sociales, que no se incluyan dentro de la sociedad conyugal, o que algunos bienes que serían propios, que no entrarían a la sociedad, si entren a ella. O sea, las personas pueden decir, nosotros queremos que esto sea social, o queremos que estas cosas no vayan a ser sociales, pero que sí se forme la sociedad conyugal. Es decir, se consigue algo nuevo, pues es miti miti. Pero esto otro, no, esto es solamente de acá. O esto otro que fue conseguido antes, y que solamente sería de esta persona, se vuelva social. Entonces, las capitulaciones pueden ser totales, para que no se forme la sociedad, y cada quien consigue lo suyo, ¿sí? Y si se divorcian ya, no hay que liquidar sociedad conyugal, porque nunca nació, nunca hubo. O parciales, donde sí hay sociedad conyugal, pero las reglas de la sociedad conyugal se están modificando por las personas, para incluir bienes que no serían sociales, o para excluirlos. Esto tiene que hacerse por escritura pública, y como les digo, tiene que ser antes del matrimonio, porque si no, no son válidas. Entonces, las capitulaciones matrimoniales se hacen por escritura pública, ante notaría. Esas sí tienen que hacerse ahí, no se hacen ante juzgado en ningún caso. Es decir, eso sí se le delegó totalmente a los jueces, a los, perdón, a los notarios. Ya, dudas. Ok, tiene que ser por escritura pública, no puede ser por documento privado. No, tiene que ser por escritura pública, se ha establecido dentro del Código Civil de esa manera. Recuerden que nuestras normas, y en específico las normas de civil y de familia, son muy, ¿cómo lo llamamos? Como muy, muy pérreas, muy drásticas, muy duras. Y entonces, en algunos temas que se consideran de relevancia importantes, se establecen reglas así, que esto tiene que ser por escritura pública y punto. Pero es que nada, escritura pública y punto. Pero, pero, escritura pública. Sí. Entonces, si se hace de otra forma, al alma, jodidos. Profe, ¿qué pasa con Shakira y Piqué, que se casaron en España, y entonces que ellos allá hicieron un acuerdo privado, o en Estados Unidos, que se llaman acuerdos prenupciales, que no tienen que ser por escritura pública. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Aquí eso no tiene validez de ninguna clase. El matrimonio, sí. El divorcio, sí, pero eso no, ¿sí? Lo bueno es que Shakira y Piqué se casaron allá, consiguieron bienes allá, se divorcian allá, ¿listo? Con las reglas de allá. Pero si consiguieron bienes aquí, y no tienen una escritura pública de capitulaciones, papá, tenés una sociedad, háganme el favor y partan. Pero yo no creo que haya sido el caso, no creo que tengan que partir mucha cosa, porque doña Shakira ya se había casado, si no estoy mal dos veces. ¿Sí? Entonces, ella ya sabía cómo es que era el maní con eso. Entonces, supongo yo, supongo que firmaron cosas y dejaron las vainas muy claras. Y más cuando ambos están llenos de billete, ¿sí? Diferente es cuando es solo uno el millonario, pero cuando los dos están llenos de billete, obvio, ya tiene muchísimo más, pero el otro tampoco es cualquier lagañemico, ¿sí? Entonces, ellos deben tener su combo de asesores, abogados bien, bien teso, encargados de resolver esa clase de cosas, y entonces dicen, no, vamos a casar a listo, firmen aquí, 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 allí. Si no, pues, qué bueno para ese abogado, que me encantaría más a mí que me hubiera tocado ese proceso. Bueno, estaría aquí dando clases, muchachos, yo sí les digo de una, porque con esos honorarios me retiro. Lo hubiera hecho y digo, me jubilo. Pero bueno, como no fue el caso, aquí seguimos. Entonces, digamos, pa, 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 capitulaciones, listo. ¿Qué más hacen las notarías? Se encargan de la celebración de los matrimonios civiles. Recuerde que usted en Colombia se puede casar de dos formas. Se puede casar por lo religioso, por alguna de las religiones que están avaladas por Colombia, como por ejemplo la religión católica. Entonces, usted puede celebrar el rito católico en una iglesia y ese matrimonio se registra como un matrimonio válido. ¿Estamos? ¿Qué pasa si es una religión que no está avalada por Colombia? Entonces, la realización de ese rito de matrimonio no es válido en Colombia. Entonces, en ese caso, las personas tendrían que casarse por lo civil. ¿Sí? O, ¿qué pasa con las personas que no quieren realizar ninguna clase de rito o símbolo religioso, pero quieren casarse? Entonces, se pueden casar por lo civil. Y usted se puede casar ante un juez, matrimonio civil, o ante un notario. Casi nunca las personas se casan ante los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces celebran el matrimonio en el juzgado. Y yo no sé si usted ha ido a los juzgados, pero los juzgados son inmundos. Para describirlo así, pues, rapidito. ¿Sí? O sea, como para celebrar un matrimonio inmundo. ¿Sí? No, 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 no. Tiene presentación. Entonces, casi nunca se presentan los matrimonios. ¿Sí? ¿Por qué es inmundo? Porque es muy feo, son unas oficinas llenas de papeles y la gente y ya está. No, 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 no. ¿Cierto? Entonces, generalmente las personas no se casan ahí. Con las notarías ocurre algo distinto, porque las notarías tampoco es que sean un paraíso, como tal. Pero algunas notarías tienen unos espacios especiales para casar a la gente. Por ejemplo, la notaría quinta de Medellín, que queda al lado de Unicentro, es de varios pisos. Y en el último piso tienen un saloncito muy bonito para hacer ese tipo de cosas. Y lo decoran y todo con florecitas y cositas y les dan una champaña con las... O sea, es muy chévere. Y el notario se viste, elegante, bonito, tan y toda la cosa. O tienen un servicio adicional y es que el notario se desplaza hasta el salón de eventos donde se vaya a realizar la fiesta y ahí realiza el matrimonio. Entonces, eso hace que las personas se puedan casar en la notaría, en un espacio más chévere. No todas lo tienen, pero digamos que hay algunas que lo tienen. O se puedan casar según como ellos quieren en tal parte, en una finca, en la playa, en Neña, en fin. Y que el notario vaya. Obvio, el notario solamente puede realizar matrimonios dentro de su área, dentro de su círculo, digamos, de competencia. Entonces, si usted se quiere casar en la playa, en Cartagena, tiene que hacerlo mediante un notario de allá. No podrías llevar un notario de aquí, de Medellín. Tendrías que ser un notario de allá, pero se puede. Entonces, muchas personas contraen matrimonio así, en la notaría. Y así como las cosas se hacen, se deshacen. Entonces, también se puede realizar el divorcio en notaría. Pero, 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 en la notaría, sólo se puede realizar el divorcio de mutuo acuerdo. Es decir, que los dos están de acuerdo en divorciarse. Causal novena del artículo ciento cincuenta y cuatro del código civil. Les dije que usted solamente se puede divorciar en presencia de alguna de las nueve causales del artículo ciento cincuenta y cuatro. La novena es el mutuo acuerdo. Si los dos están de acuerdo, se puede divorciar en notaría. Si es otra causal, es decir, un matrimonio contencioso, donde una persona solicita el divorcio por la ocurrencia de alguna de las otras ocho causales del artículo ciento cincuenta y cuatro, no se puede. Tiene que ser única y exclusivamente ante el juez de familia, donde se realice ese divorcio por alguna de las otras causales. Listo. En notaría es únicamente mutuo acuerdo. No más. Ninguna de las otras causales se puede esgrimir para un divorcio notarial. La declaración de unión marital, de hecho, las personas, así como se casan, pueden solicitar que se declare que tiene una unión marital, de hecho, una unión libre, ¿sí? Es como un matrimonio, pero para la unión libre. Y al igual que el divorcio, también pueden cesar los efectos de esa unión marital. En este caso no se llama divorcio, porque el divorcio es la palabra utilizada para el matrimonio, pero entonces se dice que cesan los efectos civiles, es decir, los derechos y obligaciones que surgen por la unión marital, de hecho, eso también se puede hacer en la notaría. Y al igual que el divorcio, solamente se puede hacer de mutuo acuerdo. No se puede actuar de manera contenciosa en notaría. Listo. También se pueden hacer las particiones de bienes, es decir, repartir qué es lo que le toca al uno y qué es lo que le toca al otro. Porque el divorcio es una cosa y la liquidación de sociedad conyugal o sociedad patrimonial, de hecho, es otra vaina diferente. Listo. O incluso también existe la partición de bienes como un acto independiente, que eso era algo que se hacía, la partición de bienes y la partición de cuerpos antes de que existiese el divorcio. Tampoco está derogado, entonces hoy en día nada opta para que se haga eso de esta forma. Catorce, la sucesión de mutuo acuerdo. Es decir, también puedo realizar sucesiones, pero al igual que lo anterior, solo si están de mutuo acuerdo. Es decir, que todos los herederos, acreedores y demás están de acuerdo con que se realice la sucesión de esa forma. Y número quince, el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales. Cuando hablamos del reconocimiento de hijos extramatrimoniales, ¿a qué nos referimos? A que cuando una persona tiene un hijo estando casada, se generan dos cosas. Primero, las mujeres tienen una presunción donde dice que el hijo se presume de la madre por el solo hecho de haber nacido. Entonces, cuando una madre da a luz un niño, entonces se presume que es su hijo y se puede registrar de una como hijo de esa persona. Si esa mujer estaba casada, el hijo de mujer casada se presume del marido. Es decir, que se puede inmediatamente registrar a nombre de la señora y a nombre del señor, ya, sin que haya nada. Simplemente cualquier persona va y registra el niño, vea que nació este día de esta señora y esta señora está casada con este señor y tan, le asignan el muchachito. Pero, ¿y qué pasa si la mujer no es casada, si es soltera? Entonces, en ese caso, no opera la presunción de paternidad. Si opera la presunción de maternidad, es decir, el hijo se presume de la madre solo por el hecho de haber nacido, pero ya no se presume la paternidad. Entonces, en ese caso, le toca al padre hacer el reconocimiento del hijo, que es firmar el registro civil de nacimiento diciendo, reconociendo que esa persona sí es su hijo. Esto es lo que en la calle llaman darle el apellido. Es eso. La persona firma el reconocimiento de esa persona, estableciendo así el parentesco por consanguinidad que se genera entre padres e hijos. ¿Listo? Entonces, eso es el reconocimiento de los hijos. Estos son los asuntos que le corresponden a los jueces, perdón, a las notarías. Esas son las cosas que se pueden hacer en notaría referentes a familia. Recordemos que en la notaría, repito, solamente se pueden hacer cosas de mutuo acuerdo. Si no hay acuerdo, si hay contención, si hay pelea, si hay desacuerdo, tiene que hacerse en juzgado. Preguntas. Profe, yo tengo una pregunta en relación con el desarrollo de la clase. Vamos a tener un receso. Espérenme un segundito. Ya le respondo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, para responder, vamos a dejar ahí por el día de hoy. En la próxima clase continuamos con lo que conocen los otros colaboradores de el derecho de familia, como son las comisarías y las defensorías de familia. ¿Listo?